... Muy buenos días, estamos en 30 minutos, gracias por acompañarnos en la Televisión Canaria. Es un honor para nosotros recibir hoy a Rafael Rebolo, investigador, astrofísico, una de las autoridades en la ciencia del espacio en este país y en el mundo. Es uno de los grandes investigadores. Rafael Rebolo, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en medio de una crisis económica que le está tocando también a ustedes directamente. Porque miren que ustedes tienen proyectos maravillosos y ahora están todos pendientes de si va a haber o no dinero para seguir. Pues sí, seguimos estando pendientes de cuál es la decisión del gobierno para financiar al Instituto de Astrofísica de Canarias. Y por tanto, pues a la espera de los recortes que se supone que habrá y de que no sean demasiado fuertes para poder mantener el ritmo que llevamos. Claro, que estamos hablando de que en lo que afecta al Gran TECAM, el mayor telescopio del mundo que está en La Palma, se podría cerrar si no hay dinero. Sí, el Gran TECAM funciona porque hay un equipo de investigadores y de tecnólogos, de ingenieros que lo hacen funcionar. Y claro está, si no se envían las partidas presupuestarias para cubrir sus sueldos, este año se tendría que cerrar. Y quien dice el Gran TECAM dice que también si no hay dinero se cerraría el Instituto de Astrofísica de Canarias. Espero que eso no ocurra porque sería un sinsentido que, habiendo sido identificado el Instituto como uno de los ocho mejores centros de investigación de todo el país. Usted dirige el Centro de Excelencia del IAC Severo Ochoa precisamente, que es el que lo ha... El programa Severo Ochoa en el Instituto efectivamente es mi responsabilidad en este momento y sería un sinsentido que, habiendo sido identificado como uno de los centros donde se hace investigación de alta calidad, Centro de Excelencia, pues que no hubiese los recursos para poder mantener al Instituto. Yo no creo que la sociedad se pueda permitir el perder una inversión continuada a lo largo del tiempo que está funcionando bien y confío en que efectivamente se resuelva en breve la financiación del Instituto también, claro. Si este tema es más serio de lo que parece, apenas he hablado de este asunto, pero uno de los grandes logros, de los grandes hallazgos, tanto de Canarias como de España, ha sido el colocarse en la vanguardia de la investigación astrofísica, astronómica, en la investigación del espacio, del cosmos, con grandes instalaciones y esto todo se puede ir al garete. Hay un riesgo. Si no se mantienen las inversiones y el ritmo de financiación, perderemos ese puesto aventajado que tenemos, esa posición internacional que hemos ganado, ese respeto y esa credibilidad internacional que a su vez trae otros beneficios para la sociedad. Espero que esto no llegue a ser el caso. Un día usted, nuestro invitado, es profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es como hemos dicho, director del IAC, Centro de Excelencia Severo Ochoa, del programa. Es uno de los ocho centros más importantes que han sido calificados excelentes, entre comillas. Entonces, es también, ha sido premiado, en fin, ha recibido premios muy importantes, el premio Rey Jaime I de Investigación, el Iberdrola de Ciencia y Tecnología, es premio Canarias de Investigación y además fue uno de los finalistas del premio Príncipe de Asturias hace unos años. Está colocado en la órbita. Yo sé que a usted además le ganaron unos colegas el Nobel por los pelos y por dinero también. ¿Pues usted va camino de eso también en su investigación? Bueno, efectivamente en el campo en donde yo inicié las investigaciones en el instituto, el campo del origen del universo y la radiación que queda de esa etapa primitiva, competíamos con un experimento de la NASA que en esos años tomó carrerilla y se puso por delante de nosotros. En el año 92 consiguió el descubrimiento que íbamos buscando y en el año 2006 le dieron el premio Nobel de Física a esos descubridores. Pero efectivamente el experimento que teníamos con Reino Unido, con colegas británicos, que hay que reconocer que eran los impulsores, yo era muy joven, entonces, pues competía en los primeros puestos de cabeza en ese momento. Yo recuerdo, Rafael Rebolo, que a través suya conocía a George Smoot, que ha sido uno de los tres premios Nobel que hace muchos años venía aquí porque ustedes estaban en el llamado experimento Tenerife corriendo hacia demostrar el Big Bang, el origen del universo. Así es, poco después del descubrimiento que hizo ese investigador, que ha recibido el premio Nobel, vino porque él quería que confirmásemos su trabajo y lo hicimos. Nuestro experimento fue el primero en confirmar lo que habían descubierto ellos. Y él vino aquí en varias ocasiones y tuvimos incluso experimentos conjuntos. Y ahora seguimos colaborando en un satélite que se llama Planck y que está mandando datos constantemente. Es una maravilla. El satélite Planck es la generación, es el experimento europeo que sigue a los experimentos de la NASA en este terreno y que afortunadamente ha funcionado extraordinariamente bien. Y en el que el Instituto de Astrofísica de Canarias tiene una contribución importante en uno de los dos instrumentos. Toda la electrónica de control pasó por nuestro desarrollo tecnológico, incluido el software de abordo. Y ha funcionado estupendamente, lo cual es un orgullo poder tener ingenieros en nuestro instituto que son capaces de hacer estas cosas. ¿Cómo confirman ustedes en ese experimento de Tenerife el origen del universo? ¿Cómo fue posible eso, que es una ciencia ficción? ¿Cómo se puede saber eso? Pues en el universo queda un resto de aquella época primitiva, que es una radiación muy tenue, muy tenue y está en el ámbito de las microondas. Vivimos inmersos en un baño de microondas, que nosotros aquí no detectamos, pero que está ahí. Y midiendo las propiedades de esta radiación, somos capaces de entender lo que sucedió en los primeros instantes del universo. Es como el arqueólogo que entra en una pirámide y encuentra todo intacto, porque no ha sido desvelado nunca el secreto de una cámara funeraria. Y te transporta a 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Nosotros nos transportamos 13.700 millones de años atrás, gracias a que está presente en el universo esta radiación prácticamente inalterada desde aquellos instantes. O sea, es como si cuando se produce el parto del mundo, del universo, quedó un fondo de radiación que podemos ver en la actualidad, de aquellos primeros instantes de cuando todo nace. Sí, en cada centímetro cúbico del universo actual, aquí también, hay 400 fotones de microondas aproximadamente, que proceden de aquella etapa. De aquel momento, de hace 13.000 y pico millones de años. Sí. Claro, eso parece ciencia ficción, usted lo admitirá. Que puedan estar en nuestro espacio esos restos del primer momento de la explosión de todo. Sí, y quizás más sorprendente es que el hidrógeno que nos forma, en nuestros cuerpos, se forma parte del agua, también en gran medida ese átomo, el átomo de hidrógeno, se forma en esos primeros instantes. En los primeros minutos del universo, sí, el hidrógeno y el helio que hay en el universo, en gran medida se originaron en esos primeros instantes. No solamente eso, otros elementos que abundan mucho menos, como el litio, también. Y si hemos sido capaces de detectar las trazas de estos elementos producidos en esas etapas tan primitivas del universo. Claro, eso, cuando yo me acuerdo que usted me contó eso hace mucho tiempo, digo, ¿cómo es posible? Claro, luego uno ve que por ahí ha ido la investigación, ese premio Nobel que hemos citado, y ahora cabe la gran pregunta, porque el último descubrimiento, incluso del último Nobel, es que el universo sigue creciendo de forma acelerada, que esto va como una moto, entre comillas, que sigue creciendo, creciendo. Sí, esta es la sorpresa de la última década y el premio Nobel de física de este año, que ha ido a los descubridores de que el universo está en una expansión acelerada. Esto significa que las galaxias se están alejando unas de otras cada vez a un ritmo más rápido. Todavía no es desbocado, pero cuando transcurra un cierto tiempo, estamos hablando de millones y millones de años, efectivamente será una catástrofe porque ese ritmo seguirá aumentando, aumentando, y el alejamiento de las galaxias cada vez mayor. Esto implica un enfriamiento también del universo globalmente, y pues unas circunstancias que son difíciles ahora mismo de prever, porque no está claro cuál es el equilibrio entre esa expansión que aleja a la materia y los agujeros negros que pueblan el universo, de los cuales cada vez tenemos más evidencia y son unos monstruos que intrigan mucho porque no conocemos bien su física. Entonces el equilibrio entre lo que ocurrirá con la expansión acelerada y la existencia de agujeros negros en los centros de las galaxias y en el espacio que pueblan las galaxias, pues es un tema que está abierto, es un tema de debate. Se va a ser el gran tema, ¿no? Es uno de los grandes temas, sí. El crecimiento del universo, qué pasa con todo esto, y qué pasa con el Sol, que hemos asistido a estas tormentas solares que nos dan miedo, un poquito de miedo, ¿qué está pasando? El Sol es uno de los temas de investigación punteros en astrofísica y en el Instituto de Astrofísica de Canarias en particular. Queremos entender cómo se produce el magnetismo solar, que es el fenómeno que explica en parte todas estas fenomenologías de tormentas. No tenemos todavía la capacidad predictiva de estos fenómenos. No somos capaces de decir, mire, dentro de dos días vamos a tener una tormenta extraordinaria. Sí que conocemos los ciclos del Sol a largo plazo, a escalas de años, y sabemos su comportamiento, pero todavía hay que investigar más para ser capaces de predecir estos fenómenos tormentosos que pueden impactar en las comunicaciones, en nuestro sistema de comunicación y causar incluso algunos desperfectos en el sistema de distribución eléctrica aquí en la Tierra. De forma que nos quedan muchas cosas por aclarar y cosas que pueden ser relevantes para nuestro bienestar, por supuesto. Estamos con alguien que tiene muchas respuestas, también muchas preguntas al mundo que nos rodea, que es el universo. ¿Esto surgió todo? ¿El Big Bang famoso fue aleatorio, fue producto del azar? ¿O usted se plantea alguna duda sobre si esto tiene realmente la mano, el dedo de un ser llamado Dios? En la investigación física buscamos fenómenos que puedan explicar lo que observamos, fundamentos, sin necesidad de acudir a toques divinos o religiosos. Entonces, en este terreno se ha avanzado mucho y todavía no hemos llegado al límite, por tanto, puede ocurrir que en algún momento, digamos, hasta aquí llega nuestra mente y no podemos avanzar más. Y se está acercando mucho esta prospección a los primeros instantes, pero realmente a trillonésimas de segundo, porque somos capaces ya de describir la física de muy alta energía, que tiene lugar en esos instantes, y de ahí aprendemos mucho acerca de la física, que podría ser incluso de consecuencias importantes para el futuro energético de la humanidad. Pero bueno, eso es un camino que se va recorriendo. Ahora, no hemos llegado todavía a ese límite en donde dices, tenemos que desistir, no podemos entender más. Y a partir de ahí, hacer un acto de fe. No, no hemos llegado todavía a ese límite. Estamos en un camino de prospección intelectual hacia esos orígenes y cuando lleguemos a un límite, pues probablemente digamos hasta aquí y no más. Pero no es el caso. Todavía nos queda mucho para que el raciocinio pueda avanzar en esa comprensión de lo que ocurre. ¿Se precipitó o no Hawking al decir, Dios no existe porque el universo es explicable racionalmente? Posiblemente se precipitó. No sabemos exactamente cuáles son las circunstancias del origen del universo. Pero Hawking sabe mucho más que yo de estas cosas. Tengo que ponerme en un lugar secundario en esto. Y allá él, quizás él tiene una perspectiva más completa de la que yo pueda tener. En mi opinión, es pronto para poder decir una cosa o la otra. Y dígame usted, Einstein, que si existe o si existió, ¿se equivocó o no se equivocó? Einstein acertó en muchas cosas, increíblemente. Acertó en muchas de sus teorías y hay que reconocerle la genialidad y esa capacidad de acierto. También se equivocó en alguna. Pero eso no cuenta comparado con los grandes éxitos y con esa descripción matemática del comportamiento de la gravedad, por ejemplo, que supera con mucho a los desarrollos de los pioneros y que quedará, yo estoy convencido, pues por siglos y siglos en la historia de la ciencia. Sin duda será superada, sin duda. Pero pasarán siglos. ¿Esto de la carrera de los neutrinos y de la velocidad de la luz, usted qué opinión tiene? Pues yo creo que hay que refinar ese experimento, hay que hacerlo mejor. Porque hay algún error ahí, ¿no? Sí, y en caso de que un refinamiento sustancial sostuviera todavía que los neutrinos pueden viajar a velocidad mayor que la luz, teníamos que revisar evidentemente las teorías de Einstein. Pero creo que hay margen para el refinamiento y para la mejora en el desarrollo del experimento. Usted que dirige un equipo formidable que hemos dicho antes, que desde Tenerife consiguió el experimento Tenerife, nada menos que meterse en la probatura, en la comprobación del origen del universo, ¿qué cosas han conseguido ustedes, las podemos enumerar, son importantísimas con sus investigadores y con los medios que hay en el astrofísico de Canarias, con las enanas marrones, el test del litio que ustedes además crearon y que ha sido básico? Explíquenos qué hallazgos han hecho ustedes en los últimos años. Pues si se refiere concretamente a mi equipo de investigación... La primera enana marrón de la historia, la descubrieron ustedes. Ese sería uno quizás de los más emblemáticos, de los resultados de nuestro grupo de investigación, porque estos objetos que se especulaban desde principios de los 60, ahora se van a cumplir 50 años de esas especulaciones, fueron descubiertos en el año 95, efectivamente, por nuestro grupo. Sí, un grupo de tres investigadores que en ese momento dirigía yo, y que ahora, bueno, sorprende ver, hay miles de millones de estos objetos en la galaxia. Cuando descubrimos el primero, pues pensábamos que iban a ser bastantes, porque no nos costó demasiado trabajo. Empezamos con la idea de buscarlos seriamente, en el año 91, y en el año 95 publicábamos el descubrimiento. O sea, que fue un trabajo de tres o cuatro años, y esto nos hizo pensar que verdaderamente debía estar poblada la galaxia, estos objetos que son astros a mitad de camino entre las estrellas y los planetas. Ese mismo año se descubren planetas alrededor de otras estrellas, con lo cual nuestro descubrimiento queda un poquito ahí enmascarado, porque eso fue un gran resultado también de nuestros amigos en Suiza. Pero a mí me enorgullece el poder decir que, bueno, descubrimos uno, pero hay miles de millones y no sabemos muy bien qué es lo que nos va a deparar este tipo de descubrimientos en el futuro, porque creo que estos objetos son muy interesantes y nos enseñan muchas cosas. Seguimos investigando. Las eran errores que ustedes descubren cuando todo el mundo dice así, muy bien, pero hay que buscar uno. Ustedes encontraron la primera enana marrón, le pusieron nombre, ¿no? Teide 1. Teide 1. Teide 1. Después, el test del litio ha sido importante para determinar también qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Este es un elemento químico muy poco abundante, pero tiene unas implicaciones extraordinarias en la astrofísica, desde ayudarnos a entender lo que ocurrió en los primeros minutos del universo, en el Big Bang, a entender, por ejemplo, que un objeto es una enana marrón y no una estrella muy chiquitita. El litio es capaz de distinguir estas cosas. Más aún, lo último que hemos hecho es utilizarle como un trazador para la presencia de planetas alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, hemos visto que estrellas como el Sol destruyen mucho litio y tienen sistemas planetarios. Pues hemos visto que esa relación existe en otras estrellas que tienen sistemas planetarios. Y es muy fácil hacer un test del litio para ver si hay poco o mucho contenido. Poco contenido de litio implica una harta probabilidad de tener un sistema planetario. Y esto nos sorprendió hace un par de años, es una investigación que empezamos hace 6 o 7 años y presentamos las conclusiones en la revista Nature y parece que se está consolidando como un test. ¿Una línea de investigación, sí? Sí, muy interesante, porque buscar planetas como el nuestro alrededor de otras estrellas... ¿Es posible? ¿Usted confía en que se pueden encontrar planetas como la Tierra en otros sistemas? Sí, sí, sí. Todos los indicios que se han ido acumulando en las investigaciones de los últimos 10-15 años apuntan a que planetas como el nuestro van a ser bastante comunes. Todavía no se han descubierto planetas como el nuestro, pero cada vez hay más y más indicios de que son muy frecuentes. Planetas como Júpiter son bastante frecuentes, el 10% de las estrellas los tienen. Los indicios apuntan a que el 30% de las estrellas podrían tener planetas del tamaño de la Tierra. Es una buena noticia para nosotros por si tenemos que emigrar, que todo apunta a que tarde o temprano tendremos que emigrar. Es una buena noticia, no tanto por la emigración, que ojalá no ocurra en muchísimos millones de años, sino porque nos va a permitir entender cómo responde un planeta. Cuando tengamos descubiertos muchos de ellos, cientos, que estoy convencido de que ocurrirá en las próximas décadas, podremos entender la evolución de un planeta como el nuestro, viéndolo en sus semejantes alrededor de otras estrellas, que estarán en distintas etapas evolutivas. Podemos entender cómo impacta lo que ocurre en la estrella en el planeta y cómo es la evolución de su atmósfera, sin necesidad de reproducir el laboratorio terrestre, que como comprenderán no es fácil de reproducir. Ahora, ¿tenemos que ir pensando en mudarnos? Pues, como especies, indudablemente. Sabemos que la vida del Sol tendrá un límite, y ese límite está en la mitad, el Sol está en la mitad de su vida, pero de muchos miles de años. Y ese límite es de miles de millones de años, probablemente otros 4.000 millones de años, pero indudablemente, a largo plazo, tendremos que dejar esta estrella. ¿De dónde vamos? ¿A dónde iríamos en ese caso? Yo pienso que conoceremos perfectamente qué sistemas planetarios hay en el entorno del Sol, en qué estrellas de larga duración, de larga vida, podríamos instalar a la humanidad, y sin duda esto, que suena a ciencia ficción, pues, en algún momento, en la historia de la humanidad, pues, tendrá que ocurrir. Iríamos a estrellas similares al Sol, quizás un poco más pequeñas, que tienen una vida un poco más larga, y por tanto, nos permitirían seguir desarrollando nuestra especie. ¿Nos llevaríamos la casa a otro lugar, a crear otro mundo, a colonizar otros mundos? Pues sí, esto que veíamos en las películas y en las series de televisión cuando éramos niños, pues, no está desencaminado, ocurrirá dentro de muchísimo tiempo, no es algo que vamos a hacer... ¿Cuándo calcula usted que el primer terrestre cogerá las maletas para irse a otro planeta? No, depende del salto tecnológico. Ahora mismo, la exploración, y probablemente la exploración que estamos haciendo y vamos a hacer esta década, nos diga dónde hay planetas como el nuestro, a finales de la década, pero el salto tecnológico debe ser enorme, porque tenemos que abandonar nuestro entorno, nuestro sistema planetario, y viajar durante años a la velocidad de la luz para alcanzar esos destinos, y no podemos viajar a la velocidad de la luz, tendremos que hacerlo un 20% menos, un 30% menos, como muy rápido, y por tanto, son viajes que nos llevarían decenas de años. Eso no va a ocurrir, no tenemos la tecnología. Hay que buscarle colegio al chiquillo, hay que crear todo un mundo en otro planeta. Bueno, de momento yo creo que hay que mantener el camino en la investigación, porque lo primero es encontrar esos sistemas planetarios. Están ustedes encontrando exoplanetas, ¿no? Sí, sí, en el Instituto hay una línea de trabajo muy productiva, que tiene como objetivo detectar exoplanetas, se han descubierto exoplanetas en un buen número, desde los observatorios de Canarias, y se están desarrollando instrumentos de muy alta precisión, para continuar esas búsquedas, y llegar a extenderlas hacia, como le decía, a las estrellas que puedan tener planetas como el nuestro. Todo esto está en camino, y es un plan que se desarrolla en escalas de 5 o 6 años. Y resulta que alegremente viene la crisis, y nos estamos planteando si no le van a dar dinero suficiente para investigar ustedes en el astrofísico de Canarias. Sí. El equipo central del Instituto, pues son unas 50 personas, tienen su investigación garantizada porque son funcionarios. Luego hay todo un equipo de ingeniería, equipos de jóvenes contratados que son los que preocupan, porque ellos son el futuro, y hay que mantener lo que se ha venido construyendo y no perderlo. Todos ellos serían muy bien recibidos, estoy convencido, en países como Alemania, pero no los podemos permitir. Perfectamente, claro. Porque de esta gente, además, la capacidad del nuevo descubrimiento, incluso de la aplicación tecnológica inesperada, que puede ser revolucionaria, esto puede surgir aquí en Canarias en cualquier momento. Y yo creo que no nos podemos permitir que eso ocurra en otros sitios con nuestra gente, que se vayan a otros sitios y que hagan esos descubrimientos o esas innovaciones tecnológicas. El gran Tecan les aportó a ustedes el mayor telescopio del mundo, que tiene un espejo de 10 metros, que era una revolución. El mayor telescopio en la actualidad, hasta que se haga el próximo telescopio, ¿les ha aportado a ustedes mucho? ¿Les ha permitido avanzar más deprisa? Está aportando ahora mucho. Ahora sí. Está ahora aportando mucho. Lleva poco tiempo, tres años. Efectivamente. Entonces, es ahora cuando está desarrollando una actividad de producción científica muy notable. En concreto, bueno, acabamos de publicar en mi grupo estudios sobre estrellas que dan vueltas alrededor de agujeros negros y que se van acercando hacia ese agujero negro de una manera que nos ha sorprendido. Y esto lo hemos descubierto con... ¿Y cómo es exactamente eso, que es apasionante lo de los agujeros negros? Pues sabemos que en nuestra galaxia cerca del Sol, relativamente cerca, miles de años luz, pero relativamente cerca, hay una docena de agujeros negros identificados. Algunos de ellos tienen estrellas que están en órbita alrededor de ellos y hasta ahora no se había logrado medir que una de estas estrellas estuviese acercándose, que es lo que predice la teoría, progresivamente. Lo que hemos descubierto es... Es la chupa, ¿no? Sí, sí. Entonces hemos medido con precisión, gracias al telescopio, al gran telescopio Canarias, el ritmo con el cual se va acercando. Y a partir de ahí hemos encontrado que las teorías vigentes no son capaces de explicar por qué la estrella va tan rápido hacia ese agujero negro. Y bueno, pues ahora estamos... Lo hemos publicado en enero de este año, de forma que esperamos la reacción de la comunidad científica y a ver hasta dónde nos lleva. Seguiremos con esto si el telescopio sigue funcionando. Claro, esta investigación que están ustedes ahora metidos en harina, que nos está contando, es una revolución, porque sobre el agujero negro se ha hablado tanto que si ahí cambian todas las leyes de la física, que si el ser no humano, los extraterrestres, están realmente desplazándose por agujeros negros, todo ese mundo mitológico, esotérico y científico, ¿no? Sí, en la parte de ciencia nos quedamos con quizás cosas más prosaicas, como de momento intentar entender qué es lo que pasa en esa aproximación que tiene una estrella hacia el agujero negro, en qué medida tenemos una teoría de la gravedad que permite explicar lo que estamos observando. Cabe esperar que haya cambios, no en este momento, pero cuando esté más cerca, y cuando entra en funcionamiento algún otro mecanismo que ha sido predicho y que depende de que giren los agujeros negros alrededor de su eje, en fin, hay muchísimas incógnitas y la labor de recopilación de datos es lenta y necesita además de grandes equipamientos como el Gran Telescopio Canarias. Entonces, claro, tenemos muchas ilusiones en poder aprovechar lo que ha sido el esfuerzo de más de 10, 12 años de desarrollo y que esperemos no se quede truncado, porque ahora es cuando llega el momento de recoger los beneficios y yo creo que dar prestigio a nuestra sociedad, a la sociedad que nos sostiene, efectivamente, porque la idea es que ese telescopio devuelva resultados de primera magnitud de los cuales se puedan sentir orgullosos todos los canarios y todos los españoles. Usted, los científicos, los astrofísicos, ¿usted en particular ya ven con naturalidad la hipótesis de que hay otros planetas habitados? Pues la hipótesis de que hay otros planetas, indudablemente, es un hecho, hay otros planetas, probablemente con corteza sólida como el nuestro. De que estén habitados, francamente, no sé qué contestar, porque todavía no tenemos una prueba directa de algún signo de actividad biológica en ningún sitio fuera de la Tierra. Cabe la posibilidad de que sea así. Y yo espero, en el fondo, espero que sea así. Que la química de la vida sea una química robusta y que lo que ha ocurrido aquí puede ocurrir en otros ambientes también. No veo razón por la cual no haya podido ocurrir, pero tampoco lo sé. Como científico tengo que ajustarme a los datos y tratar de perseguir esos datos, por mucho que nos cueste en esfuerzo y en tiempo y en dedicación, porque ahí está la clave, en los datos que podamos llegar a sacar algún día de las atmósferas de esos planetas. Ahí estará la clave de si hay actividad biológica o no. No cabe sospechar que tengan ustedes información congelada para no asustar a la gente, ¿no? No tenemos. Y mire que subimos mucho al observatorio y no tenemos ese tipo de información reservada. ¿Cuántas galaxias hay? Más de 100.000 millones de galaxias. Las estadísticas no son completas, pero el universo está poblado por más de 100.000 millones de galaxias. ¿Cuántos planetas en cada galaxia? En cada galaxia, pues podríamos estar hablando de unos 10.000 millones de planetas. ¿Cuántos planetas hay en el universo? Pues ya multiplicaríamos ambos números. Con lo cual, algunas, pensar que esté habitado es posible, pero como usted dice, no está confirmado, no está comprobado. ¿Y no tiene usted la sensación o el miedo de que al final, si el universo está creciendo, un gran agujero negro nos vaya a chupar al final a este mundo que tenemos ahora? No, no creo. Aunque la investigación de agujeros negros es muy interesante porque en nuestra galaxia debe haber cientos de millones de agujeros negros pequeños, los que llamamos agujeros negros estelares, que son resultado de la evolución de las estrellas grandes. Pero conocemos solamente una docena. Y claro, ¿dónde están ubicados? Pues es un tema que conviene resolver pronto, ¿no? Porque estos objetos pueden viajar a alta velocidad por la galaxia y causar interacciones con otras estrellas y demás. Y tenemos que entender qué es lo que puede suceder a largo plazo. Evidentemente vivimos en una zona muy tranquila de nuestra galaxia en donde estos fenómenos no son comunes. Pero en otras regiones de nuestra galaxia la interacción de estrellas, las colisiones entre ellas, son frecuentes porque las densidades de estrellas son altas. Queremos saber dónde están los agujeros negros aunque no emiten luz. Y podemos saberlo utilizando técnicas un poco más complejas que la medida de la luz. Las ondas gravitacionales, por ejemplo, es una de ellas. Hablando de la luz, la materia oscura es el 90 y no sé cuánto por ciento de lo que somos. Y resulta que no sabemos lo que es. Entre materia oscura y energía oscura, efectivamente, estaríamos hablando de un 95% de lo que hay en el universo. Y tenemos indicaciones indirectas de la existencia de tanto energía oscura como de materia oscura. El término oscuro es un término que empleamos para distinguirlo. Podemos haberle puesto cualquier otro nombre. Energía del vacío, le llaman algunos. Bien, lo importante es que hay un ingrediente fundamental o dos ingredientes fundamentales en el universo cuyas características básicas están ya identificadas. Su capacidad de interaccionar gravitatoriamente, etc. Pero su naturaleza no, no sabemos qué es. Y estoy convencido de que cuando sepamos qué son, tendremos también beneficios para la humanidad. ¿De energía, por ejemplo? Por ejemplo, porque son propiedades muy básicas de la materia y de la energía. Y cada vez que hemos hecho un avance en comprender las propiedades básicas de la materia y de la energía, por ejemplo, cuando entendimos el comportamiento de la luz a principios del siglo XX, cuando entendimos el comportamiento de los electrones, un poco antes. Fíjense, toda la electrónica, todas las comunicaciones, todo esto es gracias a esos pasos que hemos dado en comprender lo básico de la materia y lo básico de la luz, de la radiación. Y ahora estamos de nuevo en un desafío que yo creo que tiene esa dimensión y que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. De momento, pues sí, el símil sería el de los astrónomos que antes que Newton trataban de entender el movimiento de los planetas y apenas entendían por qué se movían así los planetas. Pues quizás nosotros estamos en algo parecido, intentando entender materia y energía, pero en los principios, en los albores de lo que yo creo que será una nueva etapa para la física. Estamos asistiendo justo a ese momento revolucionario. Usted, profesor Rebolo, que desde que hizo la tesis doctoral está metido en qué pasó aquellos líos del inicio del universo, qué pasó entonces, que ha ido avanzando tanto en acercarse a esos primeros minutos, esos primeros instantes, que nos ha contado investigando el comportamiento de los agujeros negros, las estrellas, descubren las enanas marrones. ¿Qué más desafíos se ha planteado? Ahora mismo estamos intentando entender lo que ocurrió en los primeros instantes del universo, mucho más cerca del origen. En concreto, la generación de ondas gravitacionales. Tenemos un experimento que lideramos aquí en el Instituto que se llama Quijote, experimento Quijote, para medir la polarización del fondo de microondas. En este campo de la cosmología se reconoce esto como uno de los desafíos para la próxima década. Y nuestro experimento está a punto de comenzar con unos telescopios que estamos construyendo en el Instituto para medir la polarización de las microondas y tratar de ver si en el origen del universo la teoría general de la relatividad de Einstein verdaderamente funcionaba correctamente. ¿Le van a ganar también en esa carrera a otros con más dinero y al final el Nobel del año 2020 se lo dan a otros y cuando usted lo va a tener a lo mejor cerca de alcanzarlo? Es decir, desde luego uno ve en otros equipos en Estados Unidos que las financiaciones van... ¿En esto también? ¿En este tema que usted ha elegido? En este tema también, claro, sí, sí. Pero bueno, estamos compitiendo y no es poco que nos hayan mantenido en esta competición es de agradecer porque los tiempos que corren son difíciles y podemos mantener nuestro equipo de ingeniería funcionando y trabajando a pleno rendimiento a pesar de los recortes. De forma que confío en que podamos competir de una manera, si no muy holgada, por lo menos de una manera digna. ¿Están colaborando con alguna otra institución en este experimento? Con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Manchester. En este caso son nuestros socios de siempre pero en este caso nosotros lideramos el experimento. Ellos, debo decir, que tienen menos financiación que nosotros en este caso. Cambridge y Manchester. Sí. Tomamos nota porque el experimento, quijote, quién sabe si algún día es el que le va a dar a nuestro invitado el Nobel, todo el mundo dice que del astrofísico de Canarias saldrá un Nobel tarde o temprano. Que ahí va camino de que algunos investigadores... ¿Quién sabe? Ojalá, algún día algunos... Sin duda hay jóvenes muy brillantes que probablemente lleguen más lejos y que podrán competir para eso. Sin duda hoy hemos tenido a uno de los grandes investigadores del astrofísico y una de las grandes autoridades en la ciencia del espacio en este país, Rafael Reboro, gracias y hasta siempre. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Gracias. 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 Gracias.